hola habitantes del youtube soy harry mcfly tu mago en el tiempo esto es el reloj de hill valley y bueno pues hoy estamos aquí como cada año ya es habitual en el especial de halloween y bueno pues vamos a hablar de varias películas de terror que como siempre os recomendamos para que paséis un fin de semana de halloween más o menos entretenido y bueno pues tenemos aquí un invitado sorpresa al amigo juan pablo de gameplay sin the line que le he invitado aquí a que comente algunas películas conmigo que bueno pues él tiene un canal también retro de videojuegos y que habla también de varias cosas del mundo retro dejaré por aquí una tarjetita para que vayáis a visitar el canal y luego también en la descripción os pondré pues el enlace a su canal por si os queréis suscribir y todo eso así que bueno pues qué tal juan pablo hola qué tal harry buenas noches buenas noches a todo el mundo muchas gracias por invitarme a tu canal y la verdad que es un auténtico placer y estoy muy contento de participar en un especial de halloween de tu canal bueno y qué tal como es halloween tienes ya preparadas muchas películas para ver o lo normal en sí bueno el género de terror o fantasía es un género que me gusta bastante y en estas vísperas de halloween en esta semana pues la verdad que hay que meterle mucha caña hay que tirar de películas clásicas y también de películas nuevas para para que no entre el gusanillo este de halloween que a todos nos gusta y que tenga también el puntillo retro aparte aparte del puntillo también de ver clasicazos y de ver películas modernas con ese toque retro bueno pues como veis estamos aquí en un salón aquí con un fondo de tormenta una chimenea con fuego crepitante y tenemos aquí un cuadro de cobra kai en plan street fighter y bueno que te parece la decoración la verdad que estoy aquí súper a gusto porque como tú sabes también soy muy soy muy ochentero como tú y me encanta pues este escenario con este pedazo de poste de cobra kai las tormentas y bueno solo falta que hubo un slasher en plan la noche de halloween estamos aquí estamos aquí en un en la cabaña de hill valley como digo yo con la tormenta de fondo bueno pues lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es que vamos a hablar cada uno de tres películas de terror y bueno pues vamos a venderos la vamos vamos a vender la moto del terror de lo que nos gusta a nosotros y bueno ya luego vosotros podéis hacer lo que queráis pero bueno estamos aquí para eso para recomendar y bueno pues empezaré yo hablando un poco de algunas películas luego le pasaré el testigo al amigo juan pablo y bueno pues o no sé o lo que podemos hacer también es hablar cada uno de una película y vamos alternando si te parece si me parece genial Harry está muy bien si por no por no estar aquí de monólogo uno solo perfecto así que bueno pues voy a empezar yo y os voy a hablar un poco de una de mis tres películas la primera película que os voy a recomendar es un hombre lobo entre nosotros que bueno pues la he visto hace poco en amazon es una película digamos de amazon de estas que produce amazon como churros que bueno no me no me ha parecido mal del todo si bien es verdad que de todas las que os voy a recomendar esta noche es la más flojita pero bueno pues creo que está bastante bien para pasar el rato porque al final Halloween es un poco eso que te pones una película y bueno pues intentas verla un poco pero bueno pues para crear un poquito de ambiente como dice aquel y bueno pues la película tiene una historia bastante sencilla y es un tío que es serif en un pequeño pueblo digamos que es nuevo en ese pueblo él llega de serif nuevo allí y bueno pues empiezan a pasar una serie de cosas extrañas que como que desaparece la gente o la gente es asesinada y tal y bueno pues luego la gente también en el pueblo es un poco un poquito peculiar digamos que son un poco en plan como la que se avecina que son cada uno de su padre y de su madre y tienen cada uno digamos unas personalidades un poco extrañas típico digamos típica historia de donde dice puede sospechar de todos y bueno pues es una película que me pareció como digo no digamos la gran cosa pero para pasar el rato así ver algo en plan digamos con monstruos y tal y bueno en este caso Hombre es Lobo pues está bastante entretenida y bueno pues la verdad es que es una película porque te hace pasar un rato ameno y yo creo que para Halloween está bastante bien está bastante aceptable me dijiste el otro día Juan Pablo que un amigo tuyo la había visto y te la había recomendado creo exacto también me había comentado que era una peli muy divertida muy entretenida y bueno la tengo aquí apuntada para verla pues seguramente en esta víspera de Halloween pues verla próximamente y ya os contaré que tal es la película pero tiene muy buena pinta sí bueno pues como digo la verdad es que está bastante entretenida no siendo la mejor película del mundo pero bueno pues es un comodín ahí pues para ver algo de entre todas las cosas que vamos a recomendar como quien dice así que bueno pues un hombre luego entre nosotros de la plataforma Amazon Prime Video y bueno pues recomendable para pasar un ratillo entretenido y bueno pues no lo he dicho la película es de este año de 2021 si no estoy equivocado y bueno pues es estas típicas películas que produce Amazon vamos para entretener a personas para ganarse digamos los garbanzos y bueno pues nada Juan Pablo si quieres sigue tú de qué nos vas a hablar pues os voy a hablar de he elegido tres películas igual que tú Harry y voy a comentar primero la más clásica de las tres en los límites de la realidad de 1983 es una película producida por Stephen Spielberg que muchos conoceréis es una película de episodios que se llevaban tanto en aquella época en los 80 tipo película Scree Show o Los ojos de un dato que también está bastante bien o también Las historias de la crista que es una serie que se emitió si no recuerdo mal a finales de los 80 o a principios de los 90 y la verdad que de esta clase de película de episodios yo creo que es mi preferida tras esta producción estaba Reymida de Hollywood aquella época Stephen Spielberg y contra todo pues a cuatro directores perdón a tres directores porque el cuarto fue él a tres directores bastante buenos porque la película consta de cuatro episodios el primer episodio lo dirige John Landis el de un hombre lobo americano en Londres el segundo lo dirige el mismo Stephen Spielberg el tercero Joey Dante de los Grenlis y por último el cuarto episodio y no menos importante porque este episodio y hasta los Simpsons lo dirige George Miller el de Mad Max y la verdad que sí, sí, te acordarás del episodio de los Simpsons del avión y de los Simpsons pues esta película pues la verdad que está bastante bien porque aunque cada capítulo es diferente porque la película es un tributo a la serie de Twilight Zone la serie mítica de misterio de los años 50 y 60 y Spielberg pues de niño lo flipó con esta serie y ya de adulto cuando ya era propietario de casi medio Hollywood pues hizo esta película que consta de cuatro episodios abarca desde lo fantástico hasta un poco el terror y bueno es un poquito, es decir a lo mejor el que lo pueda ver le puede gustar más el primer episodio otra persona le puede gustar más el cuarto porque hay de varios tipos cada episodio y en conjunto la verdad que me parece una película bastante notable yo lo disfruté de pequeño y también lo he visto de adulto y una película que es bastante divertida y bastante disfrutable Sí, la verdad que está bastante bien es una película interesante No, sí, sí, que estoy contigo que la verdad que es una película que es bastante chula porque cada episodio es diferente es como una historia, un cuento y la verdad que está muy bien Bueno, pues esta es la recomendación por parte de Juan Pablo corroboró que es una película bastante interesante hay mucha gente, yo conozco mucha gente a la que no le gustan las películas así de episodios en plan historias cortas pero bueno pues esta película está muy bien yo además he visto varias películas así en este plan que cuentan historias de terror y yo creo que esta es, vamos, de terror y de fantasía en general y yo creo que esta que tú dices es de las mejores que hay Sí, sí Tenía directores bastante potentes en la época y bajo la producción y los recursos que utilizaba este hombre Steven Spielberg la verdad que le salió un peliculón que a lo mejor los cuatro episodios no eran excelentes pero en conjunto salió bastante notable la obra Sí, la verdad que sí la verdad que quedó una cosa bastante curiosa Pues sí, nos va a contar la segunda película, ¿no Harry? Sí, ahora vamos a dar paso al tema de los vampiros pero vamos a seguir en Amazon Prime Video porque la verdad es curioso que la película de la que os he hablado antes de Un Hombre Lobo entre nosotros la vi y justo al ladito estaba esta otra de la que voy a hablar que bueno pues la verdad es que la cogí un poquillo así digamos con pinzas porque hice un especial creo que el año pasado que hablé de una película que se llamaba Vampiros contra el Bronx y bueno pues era más o menos la misma fórmula chavales así de raza negra que luchaban contra vampiros y la película no era mala pero bueno la verdad es que era se asemejaba digamos más a lo que es Un Hombre Lobo entre nosotros que a otra cosa digamos ese ratio de calidad pero esta película Recuerdo la película que comentaste en tu canal la de Vampiros contra el Bronx Sí, pues esta de la que voy a hablar ahora se titula Black as Night o sea que traducido sería algo así como negro como la noche yo creo que no han llegado a traducir el título literalmente porque como los protagonistas son gente de raza negra y la gente se ofende enseguida igual podrían haber pensado que era un insulto pero bueno la película o sea sale en título original Black as Night y bueno la película la verdad es que me gustó y sobre todo no solamente por el tema de los vampiros sino porque tiene cosillas que me sorprendieron me gustaron por ejemplo sin hacer spoiler bueno digamos que solamente digamos un pequeño spoiler hay un momento de la película en que uno de los protagonistas dice mira lo siento pero yo hasta aquí no me quiero seguir jugando la vida porque los vampiros en ficción molan mucho pero en verdad matan y yo no quiero seguir Mira pues ahí está siendo realista la película Sí, sí, sí o sea fue una parte que me sorprendió porque digo joder normalmente en las películas todo el mundo dice siempre o sea tira de huevos de decir venga vamos a matar a estos chupasangres y aquí este personaje dice no, no, oye yo o sea si vosotros queréis seguir adelante adelante pero yo ya he tenido bastante que me parece un dato cojonudo porque es lo que tú dices hace la película bastante realista Sí, lógico, claro y bueno a lo que íbamos la película es digamos pues una chica así normal de clase media que bueno pues que vive con su padre y con su hermano y bueno pues su madre vive digamos en un gueto apartada porque tiene un problema serio con las drogas y entonces digamos que el padre como que los tiene apartados a los hijos de ella y bueno pues resulta que la chavala pues empieza a descubrir como que pasa algo raro en la ciudad como que hay gente rara vampiros y tal y bueno pues que entre unas cosas y otras pues al final a la madre la convierten en vampiro y bueno pues se la carga la chica se la tiene que cargar y bueno pues a raíz de ahí digamos que emprende pues una cruzada contra todos los vampiros en concreto contra el jefe que está ahí en el pueblo y tal y bueno pues lo demás os podéis imaginar un poco es digamos como si fuera una especie de Lost Boys ¿no? pero un poco pues con chavales de raza negra y en otro contexto así un poco más sí bueno joven oculto Lost Boys una película de referencia de culto y y si se le parecen algo a Lost Boys la verdad que tiene hay que si no en ese ya te digo en ese sentido de que hay ahí un clan de vampiros y ellos deciden pues tal en realidad se juntan tres o cuatro chavales y la verdad que le echan ahí bastante huevos y bueno pues se lían ahí la manta a la cabeza y dicen venga además hacen algún guiño también a Bafi cazavampiros y tal y bueno que bueno pues ya os digo está está bastante curiosa la película y si la queréis echar un ojo pues está está bastante entretenida está decente y bueno pues esa es la veremos esa es mi segunda película y bueno pues ahora si quieres sigue tú Juan Pablo a ver que nos traes por aquí perfecto pues yo voy a seguir con otro clásico esta vez nos vamos a ir a finales de los 80 vamos a avanzar un poquito los años y bueno es una película del maestro del terror John Carpenter que que tú sabes y la gente que me sigue en el canal sabe que me gusta bastante he hecho un par de vídeos de John Carpenter y bueno tenía muchas dudas sabía que tenía que poner una película John Carpenter sí o sí pero bueno estaba dudando entre la cosa que posiblemente para mí sea la mejor película del maestro o la noche de Halloween que reinventó el género Lasher pero al final me he decidido por están vivos Daylife de 1988 buena película sí sí cuéntame cuéntame Harry no que digo que sí qué buena película y aquí pues igual la gente que conozca la película pensará bueno pero igual no es una película para poner para ver en Halloween pero bueno el terror o sea puede tener muchas formas en este caso sería un poco digamos terror extraterrestre ¿no? un poco invasión extraterrestre un poco ciencia ficción monstruos exacto exacto es que se trata de una película de ciencia ficción que también tiene toques de acción toques de humor negro pero también pero también tiene un trasfondo político social o incluso existencial ¿vale? que se trata de eso de que la película está ambientada en los Estados Unidos a finales de los 80 pero hay mucha globalización y resulta que hay una serie de seres que están gobernando el mundo a nivel político y a nivel social que nos dicen cómo tenemos que pensar lo que tenemos que comer qué tenemos que comprar etcétera y entonces pues eso hay una serie de illuminati que en este caso son extraterrestres que nos quieren poner como esclavos a la raza humana y entonces imagínate lo aterrador que puede llegar a ser eso y ahora con el tema del COVID pues ha salido muchas teorías de conspiración ¿no? de que de que eso de que hay una serie de de directrices que es lo que tenemos que pensar decir y tal o votar y entonces creo que una película que sigue siendo muy fresca muy original y en ese sentido pues puede ser aterradora si te crees estas cosas o no eso ya depende ya de cada uno si yo además te puedo decir que por ejemplo yo soy aficionado a muchas cosas y una de las cosas que me gusta así pues será igual porque vivo en una ciudad como Madrid el tema del graffiti las pintadas en las paredes y me sorprendió mucho que vi un reportaje de un rapero que pintaba en las paredes que hizo una marca que era Obey y bueno pues resulta que ese tío sacó lo que es su firma de la película esta están vivos del cartel este donde se ve la palabra Obey que significa obedece y es un tío que pues no sé pues un tío que que ha tenido digamos una repercusión digamos al nivel de grafiteros como Muelle que aquí fue un tío que en Madrid la verdad que lo petó bastante lo que pasa que Muelle por ejemplo es un tío que tuvo una enfermedad y se murió y este tío el que creó la firma de Obey a raíz de ver esta película el cartel de Stan Beaver de la peli de John Carpenter pues se hizo una marca de ropa y todo Sí, sí lo vi también en tu canal la verdad que es muy interesante lo de este hombre de grafite muy interesante y eso y la película pues hombre tiene el tema extraterrestre que también puede dar un poquito de miedo pero sobre todo por eso por por el pensar de que de que estemos realmente después adormecidos todo lo que es toda la población como rebaño y al final pues haya una serie de de gente que puede ser alienígena o puede ser illuminati o puede ser como como queríamos llamarlo no está diciendo cómo tenemos que pensar qué es lo que tenemos que comer lo que tenemos que votar etcétera etcétera y esto pues es otra forma de terror es otra forma de terror es una película que es atemporal o sea la veas cuando la veas exacto y aparte tiene el toquecito del maestro John Carpenter con su escena de ciencia ficción muy bien rodada en Cinemascope como le gusta a él su escena de acción también muy chula su humor negro con esa pelea interminable de Roddy Piper que es el protagonista que era el luchador de lucha libre de los años 80 muy famoso que lamentablemente pues nos dejó hace pocos años con el tema de la gafa de sol la verdad que es muy divertida y yo la he vuelto a ver pues una película que no he visto de pequeño la he visto de adulto pero la he visto después dos o tres veces y aparte pasártelo muy bien porque es muy divertida y porque está muy bien rodada la escena de ciencia ficción de acción etcétera también tiene mucho trasfondo político-social o incluso filosófico que está muy bien la verdad que me gusta bastante si la verdad es que la película está bastante bien y con la escena esta que dices tú de las gafas mi hermano y yo nos hemos reído un montón cuando hemos visto esa escena en la película una escena mítica esa primera parte cuando empieza él a descubrir quiénes son realmente la gente que echan el poder la verdad que que están muy chulas pues sí la verdad es que está está bastante bien bueno y yo voy a pasar ya de hablar de mi última película la que he traído había pensado en traer otra película nueva y hablar de algo nuevo pero bueno Diego voy a hablar de mi película favorita de Vampirus que bueno pues no es otra que Friday Night Noche de Miedo que tú la conocerás de bueno de hecho el otro día me dijiste que estuviste viendo la segunda parte y bueno pues yo creo que coincidimos la segunda parte está bien pero la primera tiene digamos algo especial y la primera es muy especial y la verdad que una película que yo no vi de pequeño porque tengo que decir desde pequeño me da mucho miedo este tipo de películas pero ya cuando ya de adolescente un poquito de adolescente o de adulto pues ya empecé a ver todo este tipo de películas que por cierto me encantan me encantan ya sea gore o sea con un terror un poco más liviano como esta aunque la verdad que esta también tiene un puntillo de terror y de gore y la verdad que una película súper mítica y a mí personalmente me encanta porque también tiene parece que tiene el romanticismo ese de las películas de la Hammer de terror de los años 50, 60, 70 sí, sí es que tiene tiene elementos así un poco de todo es más bien terror comedia pero tiene digamos el tío este mata vampiros luego tiene al chaval que digamos es un poco así como timidillo que es también un poco bolleo que se dedica a espiar a los vecinos y de rebote pues descubre que tiene un vecino que es un vampiro y bueno pues estuve viendo vídeos el otro día por YouTube de curiosidades y la verdad es que descubrí cosas que que dije hostias estas cosas fíjate que has visto muchas veces la película y no lo sabes que por lo visto pues Charlie si ni va a interpretar el papel de Charlie el protagonista pero bueno pues digamos que que le vieron demasiado vivo por decirlo así y que querían a un chaval más tímido y al final eligieron a este chaval que se llama William Ragsdale creo que es un actor que creo que solo lo he visto en Noche de Miedo y me parece que hizo la segunda parte de la película Maniquí y sí y luego aparte tío también descubrí que una cosa que sí que yo no sabía que me voló la cabeza que por lo visto tenían pensado hacer una tercera parte una tercera parte donde por lo visto el amigo este de Charlie el el Levi-Led este pues que le convertía en vampiro el tal Jerry Dandridge el vampiro pues volvía de alguna forma a la vida e intentaba resucitar al vampiro este al primer vampiro de la primera película y bueno pues por lo visto no se hizo la película no se llegó a hacer porque los de la empresa esta Karolco Pictures que parece ser que estaban involucrados de alguna forma en la película o no sé qué pues el director ejecutivo en aquel momento que ahora mismo no recuerdo el nombre pero bueno pues que resultó que sus hijos pues le mataron a él y a su mujer o sea se liaron a tiros en plan por turraco y se lo cargaron y entre sí sí y entre unas cosas y otras pues al final la película no se llevó no se llevó a cabo vaya vaya pues la verdad que sí sí la anécdota curiosa sobre la tercera película y bueno pues en general una película que la verdad bueno ya te dije el otro día tengo las dos partes en DVD y la uno sobre todo me flipa bastante la verdad que el principio así con el aullido del lobo el chaval la verdad es que si te das cuenta lo abarcan todo lo se empieza todo como muy rápido el chaval en la habitación intentando darse el palo con la novia y de repente ya ve algo raro por la ventana luego van poniendo noticias en la televisión de que hay sucesos extraños y tal está todo como muy y luego lo que es la banda sonora está en general de cuando está el tío dormido el tal Charlie se despierta y empieza a ver al vampiro con la chica en la ventana la verdad es que la banda sonora está genial sí 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 la verdad que está muy bien y bueno pues no sé si es que que se puede decir de esa película el que no la haya visto pues que la vaya a ver pero no el remake que hicieron no sé si en 2012 o 2013 la verdad es que no está mal pero no me gustó como el original el original es el de los años 80 es el guapo el bueno sí el original de no sé si de mitad de los 80 por ahí esa película es de las películas míticas de terror de los años 80 No eches de Miedo sí además es que yo creo que la portada es de las más míticas que hay en las películas de los años 80 sí esa portada los que la vimos en el videoclub la verdad que se nos quedó grabada esa portada tan chula de Noche de Miedo bueno pues si quieres pasamos ya a la última película que ya es la tuya pues sí dale dale la tercera película que voy a comentar se trata de una película relativamente nueva del 2018 y se trata de Verano del 84 no ha sido premeditado porque he estado barajando algunas películas de miedo nuevas que he visto pero al final me he decidido por esta que que el título evoca los años 80 porque está ambientada precisamente en eso en el verano del 84 esa la tengo yo pendiente la he visto por ahí la tengo que ver ah sí pues te la recomiendo Harry te la recomiendo a ti ya los que no estás oyendo porque la verdad que tiene una estética una música New Retro Way una fotografía muy ochentera y también tiene un guión pues que el guión se trata de un grupo de chavales que viven en un barrio residencial estilo los Goonies y aparece por ahí un asesino en serie y estos chavales pues se unen para intentar averiguar quién es el Lacher o el asesino en serie ¿qué pasa? que la verdad que la película aparte de estar muy guapa por tener ese rollo ochentero este rollo Stranger Things aunque parezcan los Goonies al principio después se va volviendo muy oscura la verdad que tiene una sensación agridulce cuando llega al final de la película porque parece que es más terror blanco pero a lo largo de la película se va oscureciendo mucho más la cosa y al final tiene un final para la redundancia un poco aterrador pero tampoco quiero decir mucho porque no te quiero spoilear ni a ti ni a tus seguidores la película pero la verdad que está bastante bien los directores son los de Turbo Kit que también una película bastante recomendable si a mi Turbo Kit me gustó bastante no es una película para todo el mundo pero si te gusta el mismo rollo que a nosotros que a ti que a mi seguro que si que a la gente le gusta pues si son los mismos directores los tres directores o creadores y cambia no solo el escenario sino también un poquito pues el tono de la película y tal pero la verdad es que creo que está bastante conseguida la película si pues si como dice le dan un rollete oscuro para desmarcarse un poco de lo que es el rollo Goonies Stranger Things pues está está bien y si la verdad que si parece que no pero a lo largo de la película ya verás que que se van viendo las cosas un poquito más más oscuras bueno pues yo creo que ya hemos hablado de las tres películas cada uno que íbamos a hablar y bueno pues yo creo que podemos dar por terminado este especial de Halloween echarle un vistazo a las películas de las que hemos hablado Juan Pablo y yo y bueno pues también podéis repasar los especiales de Halloween antiguos que sabéis que los tengo en la lista de reproducción de Halloween que la creé para que podáis ver todos los especiales o todos los vídeos relacionados con esta temática y bueno pues como digo acabamos aquí le doy las gracias a Juan Pablo por estar aquí por ilustrarnos un poco las películas que a él le gustan que generalmente también son de mi gusto y bueno pues de hecho ese verano del 84 me lo apunto y seguramente que este fin de semana coincidiendo con Halloween me la vea con algo fresquito y hago un aperitivo así que bueno pues muchas gracias Juan Pablo y como digo pues bueno les recomendaré que visiten tu canal y como he dicho al principio les dejaré un enlace para que te visiten muchas gracias Harry por todo es un placer estar aquí en tu canal y bueno yo también voy a apuntarme las dos películas que has comentado y volveré a ver Noche de Miedo porque esa película siempre es bueno verla de vez en cuando porque es un peliculón de la época pues sí la verdad es que sí bueno pues nada chavales lo dicho nos vemos aquí en otro vídeo la semana que viene o cuando sea y bueno pues espero que os haya gustado el vídeo así que pues nada hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.